¡Que viva el amor! Día para preparar una cena romántica con nosotros, Nat. Claro que sí, querido Kike. Y nuestras cámaras escondidas grabaron confesiones de amor y están buenísimas. ¡Ale! Así es, querida Nat. Dos equipos sumando puntos. El perdedor tendrá un castigo excepcional. Pero los ganadores... Mejor quédate con nosotros. Esme. ¡Ay, no me dejes así, Alex! ¿Cómo están? Los cupidos regresan y habrá eliminados. ¿Verdad, Kike? Claro que sí, mi querida Esme. Quédate este sábado con nosotros. ¡Te vas a divertir! ¡Comenzamos! ¡Venga la alegría! ¡China! Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. ¡China! Bienvenidos aquí a su casa. ¡Venga la alegría! Fin de semana. Como podrán ver, tenemos un foro decorado con temática del Día del Amor y la Amistad. No se despegue, por favor. Tenemos un programa lleno de sorpresas. Tenemos un elenco, como podrán ver. ¡De primera! ¡Ay, no! 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 Empezando por el chino. Lo mismo decía cuando estaba entre semana. Sí. Oye, no me pararon por decir eso. No, de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades. No se despegue más adelante, porque tenemos un programa lleno, lleno de sorpresas. ¿Y qué creen? ¿Por qué estará el foro así decorado tan bonito? ¿Por qué? Pues porque el Día del Amor y la Amistad está a la vuelta de la esquina y queremos platicar cada uno de los planes, por ejemplo, en Oaxaca, cómo se vive en Colombia. Por ejemplo, Nat, ¿cómo disfrutan en Colombia un Día del Amor y la Amistad? En Colombia estamos muy afortunados. ¿Saben por qué? Porque celebramos en febrero y en septiembre, que es el Día oficial de la Mor y la Amistad. ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sabía! ¡Doble regalo y doble gastar! ¡Ay, hay que ahorrarlo! Para que festejes con un novio y luego con el otro novio. ¡Ay, no! ¡Eja lo pudiera! Aquí los solteros también somos muy afortunados, porque un soltero como yo no se tiene que preocupar, entonces ni compro, no gasto, pero... ¡Ay, ya empezó! ¡No! 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 No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero también es Día del Amistad, o sea, también se vale, es Día del Amor y la Amistad. Oigan, yo recuerdo que en la secundaria iban a empezar a aullar, que se acostumbraba mucho que a quien le regalaran más claveles o paletas era como el top de la secundaria. ¿Claveles? ¿De dónde sacaste esos claveles? ¿Claveles? ¿Eran los clavelitos? O sea, si te gustaba a alguien o querías compartir tu amistad con alguien, ibas y le regalabas un clavel blanco, si era amistad. Si era rojo, era que querías algo más con él. Muchas personas terminaban con muchos claveles o paletas de las de dulce, pero yo la verdad siempre me quedaba con media paletita, todo espetalado. Te regalabas los claveles, eso está bonito. Y hablando de la escuela, me estaba acordando ahorita, que también esos regalos que dan de peluches grandotototes, ¿no les tocó que les regalaran uno grandísimo? Bueno, yo me iba de ride, así le decimos en San Luis Potosí, y un noviecito me regaló un peluche, pero más grande que yo. Hubieron visto cómo me subí a la camioneta con el peluche. Primero el peluche, no hombre, qué horrible. Al noviecito que ya no le dijiste que no querías andar con él. ¿O era otro? No, era otro. Y ese ya lo cortamos oficialmente aquí. Pero ¿saben? Perdóname, amigos, es que les quiero preguntar cuál creen que sea su cita ideal, para que lo vayan pensando. No sé si pensaran igual los hombres y mujeres. Yo tengo mi plan. ¿Cuál es? Yo creo que se quedó un poco millennial, porque ya no se usa, según un sondeo, es la peor cita que uno puede tener, y es ir al cine. Ay, pues esa es mi cita ideal. Pero según la generación Z, pues ya no, ya no es la mejor cita. Bueno, la primera cita creo que no es la mejor, porque no platicas. Exacto. Eso sí está con mucho salud. Pero en la oscuridad puedes hablar. Eso, Chimo. Eso, Chimo. Te queda dormido, ¿no? Precisamente eso es lo que hace la mejor cita, que no platicas. Que no platicas. Que no platicas, que no platicas, que no platicas, que no platicas, que no platicas. Oye, es que ya no platicas porque ya todo es por WhatsApp. ¿Verdad? Ya todo es por WhatsApp. Oye, pero ¿te acuerdas en esa primera cita? Sí. Siempre el nerviecillo de que vas a poner la manita así, que, 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 ay, no. Ay, sí, ay, no. El objetivo siempre era dar el beso, el primer beso. Y decías, ¿en qué momento de la película la volteabas? A ver, ¿en qué momento hacíamos contacto? Volteaba, 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 se volteaba y no se daba. El momento propicio era cuando el elenco de la película, el protagonista, y la protagonista se daban el beso. Y entonces ahí ya aprovechabas, mariceseo, intenseo. Entonces ya, ahí te daban el beso. En un restaurante es súper incómodo una cita porque el mesero, sí o no, de repente está interrumpiendo. Y te voy a decir algo importante. ¿Qué va a querer? Y le voy a decir algo. Qué bueno que lo entendiste porque más adelante estaremos viendo unas situaciones donde involucramos a nuestro público de Venga la Alegría a fin de semana. Pero no hay nada como ver ese amor real, ¿no? O sea, muchas veces los cubiertos impiden que se vea a esa persona. Nada como invitar a un buen carrito de jochos. ¡Ándale! ¿Cómo le ponen que sus pepinillos, sus toppings, sus aderezos? Eso es bueno, ¿no? O sea, la tlayuda sí que de verdad se te embarra a todos lados. Es que eso rompe el hielo, eso rompe el hielo. Oye, Sirven, y cuando estapas el chesco que le da el trago, tiene el gorgorito ese que dices, irá repetido, se irá a aguantar. Es muy, muy de barrio, ¿no? Amor de barrio. Que le quite. Pero pues si ya aguantas eso, aguantas todo. Lo más importante es que se den el tiempo. No importa que no sea una cena muy cara. Sí. Si aguantas el cebollazo de los cochos, ya aguantas lo que sea. Esa es la prueba de fuego, el cebollazo, ¿no? El cebollazo del cocho. Que se vea que lo eligieron para ti. Que si es algo que te gusta, sea que te gustan los taquitos al pastor, los esquites que se había elegido, eso está como muy... No es el presupuesto. Yo pensé que hablabas de que se habías escogido entre la cebolla morada o se la se le hubiera muy bien. Pero ya, pero hablando ya en serio, en serio, chicas, chicas, a ver. ¿Cuál sería el plan romántico perfecto para ustedes? A mí me gustaría llevar a mi chico, que igual y lo puedo seguir invitando, a un restaurante. De hecho, hay un sondeo que dice por ahí que los hombres prefieren un plan que tenga que ver con coctelería. Luego invitarían a su chica a un restaurante. Y como tercera opción, a un pop. En cambio, las mujeres, como primera y segunda opción, tenemos plan coctelería, plan pop y como tercera opción, un restaurante. ¿Cuánto mundo hay en este set? Se están poniendo muy exquisitos. Vayan a las gorditas de Doña Pelos. Eso es lo río. Y que estemos ahí, a pasarla bien, a disfrutar. Mira quién fue ayer. Olga. Yo, ¿cuál sería mi plan ideal? Híjole, a mí sí me conquistan con unos esquites. Yo con eso, mira ya, mi corazón ganador. ¿Quién pido? ¿La culpa no tiene? ¿La tiene que ir? Con esa narración que hace aquí. Oigan, ¿somos cumplidores? ¿Sí o no? Por su claro. Pues la ruleta también. Chequen la experiencia VIP que vivieron estas dos alegres chicas en La Lagunilla, mi barrio. ¡Eso! Señora, Noemí, qué gusto que estique con nosotros. Buenas tardes, bien, bien, gracias. Qué felicidad de que nos acompañe con su mami para hacer esta experiencia. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se siente? Muy feliz, muy contenta y pues gracias por habernos invitado. Qué bueno, vamos a conocer a todos los actores y esta experiencia va a ser inolvidable para usted y su mami. Te mandamos un tuit y dice, venga la alegría, fin de semana. ¡Ándele! Y ya con eso nos ganamos los boletos. ¿Y qué decía el tuit o qué? Quiero participar. Sí, quiero ganarme boletos para ver La Lagunilla, mi barrio. ¡Gírale! Ahí está. Te va a llevar. Y te vas a llevar boletos para el teatro. ¡Ándele, muy bien! Y se la trajo, señora. Pues sí, venga de acompañante. Si no, le rompe la boca, señora. ¿Verdad? Albertano, te traigo a las ganadoras de Venga la Alegría, fin de semana, que querían conocerte. La señora Noemí y su mami, mira. ¿Cómo estás ganadora? Y su mami, la señora Carmen. ¿Cómo va a ser tu mamá? Si parecen hermanas. No, para que veas. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, qué bueno que ganaron. La experiencia para conocerlos. No, 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 no. Es muy lento de todo. Su mami y la señora Noemí, Carmen. A ver, espera, a ver. No es cierto, señor. Señora, ya se van. Pasa que el héroe se los he hecho al perro. ¡Gracias! 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 atención, porque este día la ruleta regalará paquetazos de lujo. Así que manden su fotografía. La dinámica va a ser así. Una selfie, una fotografía con ese ser amado, con esa persona con quien van a pasar el 14 de febrero bien acaramelados y van a utilizar el hashtag MiCupidoBLABIATwitter. Rapidísimo, los primeros en mandar son los que van a estar participando en la ruleta de la alegría, Olga. Con el hombre teatro, ¿eh? El hombre teatro que ahí lo vieron cumpliendo con todos esos boletos. Está buenísima la obra y así se pueden ahorrar el regalo del 14 de febrero. ¡Muy bien! ¡Sacando el cobre! ¡Está buenísimo! ¡Váganos a participar desde este momento! ¡Vamos a los espectáculos! ¡Pero ya despierto, familia! ¡Zona de la mañana con 22 minutos! ¿Cómo estás? Pues bien, yo también, pero la verdad medio tristón por Pablo Montero, hombre. No sale de una cuando entra la otra. De verdad, esta semana el representante legal de Pablo Montero responde a las acusaciones de supuesto abuso sexual contra el cantante. Esto fue allá en Chiapas. Él, a través de un comunicado, se hizo presente. Después le dio lectura a ese comunicado y también el abogado dijo presente. Parece que sí hay una carpeta de investigación, pero a él no se lo ha notificado. Vamos a verla. Complicadísimo. La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició una investigación por un presunto abuso sexual de una joven en Tapachula, donde podría estar involucrado Pablo Montero. Su abogado, Eliser García McDonnell, confirmó que existe la investigación, mas no se tiene conocimiento si efectivamente la denuncia involucra al cantante, por lo que hasta el momento no hay una orden de aprehensión en su contra. Hay una carpeta de investigación que se inició en aquella entidad. Debido a ello es que le pedí a Pablo me permitiera atender a los medios y poder ser yo quien, habiendo ya un supuesto procedimiento judicial, fuera quien aclara su situación legal. Hasta el día de hoy no hay ninguna orden de aprehensión, mucho menos una solicitud de captura a la Interpol. Es más, la propia Fiscalía salió en este mismo comunicado a desmentir esa situación. El abogado negó que Montero haya ofrecido un millón de pesos a la supuesta víctima para cerrar el asunto. Totalmente falso. Ni a ella, ni a los padres, ni a ninguna persona Pablo le ha dado cantidad alguna. Tampoco tengo conocimiento que se la hayan pedido. Yo creo que eso es parte de todas estas notas falsas que han circulado a raíz de la publicación que hizo la revista. Montero suma un nuevo escándalo. Se filtra imagen del cantante en aparente estado de ebriedad. Habría sido detenido en Quintana Roo por hacer destrozos en un restaurante. Es más banal esa acusación o esta afirmación debido a que ahí ni siquiera hay un pronunciamiento por parte de la autoridad. Simplemente hay una nota, hay una fotografía que ni siquiera coincide con el estado físico actual de Pablo. Ya lo podrán ver ustedes el fin de semana que aparezca. La realidad es que no puedo pronunciarme sobre una nota que no tiene ningún fundamento. Pablo Montero emitió un comunicado y mencionó que al existir un procedimiento legal no dará declaración a los medios. No me es posible emitir una declaración en este momento. Lo que les puedo decir es que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas. Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana, Pavel Hunda. Oye, pues qué delicado el caso, sobre todo. Mira, como ves de comunicación, en lo personal, a mí no me gusta mucho opinar del tema porque es apenas una investigación y hasta un punto de vista puede entorpecer el rumbo de esto. Él ya salió a los medios de comunicación a hablar del tema, por eso lo estamos platicando aquí. Él se defiende, dice que no ha sido notificado y seguramente si la autoridad lo encuentra culpable y si realmente hay una denuncia en su contra, ya lo veremos porque seguramente la Fiscalía lo dará a conocer a los medios porque es una persona del medio artístico. Claro, es público. Lo que sí es que ha estado envuelto en muchas polémicas y muchos escándalos últimamente, los últimos años de su carrera y creo que eso también lo trae arrastrando y qué mal que hablemos más de estas situaciones que de su talento, que de su gira o que de sus conciertos y es un hecho muy delicado que de encontrarse culpable tiene graves consecuencias. La autoridad dirá. Sobre todo por los tiempos actuales en donde las mujeres ya no se deben quedar calladas, deben levantar la mano y las autoridades lo primero que tienen que hacer porque así se actúa es creer en la víctima y bajo esa premisa comenzar una investigación. Así es. Nurka Marcos defiende a Pablo Montero y comparó el caso del cantante con el de Calimba, recuerda, en el 2010 que fue acusado precisamente de abuso sexual. Vamos a escuchar la nota. Nurka Marcos pide no juzgar a su amigo Pablo Montero ante la supuesta denuncia que tiene por abuso sexual en el estado de Chiapas. Comparó el caso con el de Calimba. Son circunstancias difíciles, dudosas, hay que escuchar ambas partes, no se puede juzgar hasta que no nos enteremos en realidad qué pasa. Vean qué pasó con Calimba, lo que le hicieron, porque estamos viviendo con una situación en el mundo que las relaciones humanas están muy difíciles, la gente está muy disfuncional. Cualquier cosa es un pretexto para hacerla de... La cubana mandó un consejo a Pablo. Que se calmen porque le encanta la fiesta, mi amor. Yo le aconsejaría a Pablo que vaya directo a la yugular con los mayores responsables para que ya no vuelva a pasar eso de que hay una menor involucrada. Nurka no se retracta a la polémica que generó por criticar el físico de Pati Navidad. Yo tuve una reacción natural que la voy a seguir sosteniendo. Cuando yo vi el video, yo dije, wow, ¿qué le pasó? Ustedes que han dicho que yo dije que si estaba gorda, que si estaba esto, que si estaba aquello, que soy gordofóbica, y todo es estúpido. Lo voy a seguir diciendo. Y ojalá que cuando salga, como allá adentro de ese lugar donde ya estás se pasa hambre, salga más flaquita. Para que ya ella pueda salir así de... Vive y disfruta en Venga la Alegría Fin de Semana, Pavel Hunda. Wow. Lamentables sus declaraciones, la verdad. Pero bueno, cada quien. En el caso de Pablo Montero, la verdad es que, bueno, como lo estamos viendo, pues sí, ella también de alguna forma defiende a quien conoce de manera personal. Sin embargo, meter las manos al fuego, insistimos en una situación como esa, es muy difícil. Y además no lo puedes comparar con ningún otro caso, cada caso es diferente. Y hay cosas que están muy claras, amigo, que no puedes tener relaciones con una persona que es menor de edad. Así de sencillo. Es así de fácil, es ilegal, está prohibido. Entonces no hay ninguna justificación o pretexto para decir que se compara a otro caso o que hay alguna forma de justificar. Hay que tenerlo siempre muy claro. Definitivamente. Veremos en qué termina este tema. Pero bueno, hablando precisamente de Pablo Montero, él dio vida a Vicente Fernández en una bioserie no autorizada. La autorizada va a salir aquí, en Azteca, próximamente, para que esté al pendiente. Pero en medio de ovaciones y música ranchera, Doña Cuquita, ¿qué cree? Develó la estatua de Don Vicente Fernández en una plaza allá en Los Ángeles, California. Es una buena noticia. Que esté espectacular. Vamos a escuchar a Doña Cuquita y le platico un chismecito ahí. Ay, quiero saber. A ver. Me da mucho gusto. Quiero ver tanta gente que quiere a Vicente. Darles las gracias de todos los organizadores que hicieron que se lograra esta cultura aquí, esta plaza hermosa. Y bueno, darle nada más las gracias a todos los latinos y que sigan queriendo a Vicente. Como yo lo quiero. ¡Tres, dos, uno! ¡Aplausos para Vicente Fernández Gómez! ¡Bienvenido! ¡Ay, hasta se nos enchiló la piel! ¡Qué bonito! Uno de los máximos representantes de la música regional mexicana. ¡Qué padre que esté homenajeado! Y ver a Doña Cuquita ya mucho mejor emocionalmente hablando. Lo transmite, ¿verdad? Se le nota como ya mucho más tranquila, contenta. Y que nunca había querido protagonizar un tema referente precisamente a la carrera de su esposo ni de sus hijos después de lo que pasó con Alejandro Fernández ahí, que se le pasaron las copitas. Bueno, los medios trataron de entrevistarla y todo. Lo interesante es este homenaje. La estatua mide casi tres metros. Fue hecha en Guadalajara. Después, por partes, la trasladaron hasta Los Ángeles. En Los Ángeles ya existen unas calles con el nombre de Vicente Fernández. Y no dudaron, en medio de un concurso de mariachi, poder inaugurar esta bonita estatua, ¿no? Que sí se parece a Don Chente. Porque luego hay unas que salen peor que... Pasa, pasa, ¿qué? ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Qué? Ahí buscan en Internet estatus de famosos para que vean lo que sale, ¿no? Pasa, pasa. Y es una réplica de la que se encuentra en el rancho Los Tres Potrillos encima de su tumba. Oye, me encanta que sabes todo. Eso, eso, además... Hay que estar informado. Exacto, y además, tú sabes, eres de Guadalajara. Bueno, claro, mi paisano aparte. Oigan, y hablamos ahora de un español muy mexicano. Estamos hablando de Alejandro Sanz, que cerró con broche de oro sus presentaciones. Entonces, el Auditorio Nacional, que ya casi son 40, ¿eh? Se mostró muy cercano con su público. Tuvo como invitada a una persona importante y que nos debe dejar mucha reflexión también, familia. La saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos, tu paisana. Mi paisana, sí. Quien es sobreviviente a un ataque con ácido del 2019. Un proceso muy complicado y también aprovechó su estancia en México para echarse, mire, unos taquitos al pastor y comer unos ricos chapulitos. Todo bien con él, todo bien. ¡Gracias! 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 No se llega a México hasta que se come el primer taco al pastor. Madre. Estos son los chapulines, que son como grillos. ¿Ah, suave? Sí, ¿ves? ¡Metacular! Ahí está. Y aparte se ve joven, dices, ¿no? Que los años no le pasan por encima. Se ve más joven que antes y como bien dicen, qué mal se atiende. ¿Qué mal se atiende aquí en México? Oye, cuando no tienes problemas en la vida, porque luego sacaron ahí también a todo lo que se dedica Alejandro. Sabes que no solamente es a la cantada, tiene inmobiliarias, tiene casas productoras. Pues problemas no debe de tener. No, se nota. Yo creo que sí lo mantiene. Y qué padre el gesto magnífico de haber invitado a esta saxofonista que después de haber pasado todo este proceso tan complicado regresa a los escenarios y que también nos debe dejar, como le decía antes de ver, Alejandro, es una reflexión interesante de la violencia en contra de las mujeres y que un español venga a demostrarnos que el talento es lo que cuenta por encima absolutamente de todo. El talento es universal, igual que la música, y bien lo dices, todo nuestro apoyo y solidaridad para María Elena y para todas estas mujeres que están en una lucha, no a la violencia, sí a la libertad. Queremos ser libres y vivir sin miedo y ahí está todo nuestro apoyo. Definitivamente. Pero bueno, el que anduvo también de paseo en un mercadito aquí de la Ciudad de México fue Ricardo Arjón. Imagínate que vas a comerte. Hay una quesadillita de repente y voltea así. Ya vengo, voy a buscarlo. ¡Mujer! Ah, pero bueno. Oigan, el mercado donde comía todos los días cuando llegó a la Ciudad de México, mira, él puso ahí... Vente, Orguita, para que lo escuche. Ay, es que sí lo quiero ir a buscar, ¿no es verdad? No, pues es que ya sé, tú y todo el público. Fíjate, puso este mensaje bien interesante que dice, el mercado donde comía todos los días en el DF era amigo de todos. Hoy nadie reconoció al chico de tantos años y cuando empezaron a reconocer al de hoy tuvimos que irnos, qué inmensa felicidad y nostalgia, esto de volver a México donde empezó todo. Él habla en muchas ocasiones en entrevistas en cómo la Ciudad de México le abrió el panorama para componer lo difícil que fue para él que vivía en un cuartito, que vivía por ahí con muchas carencias, llegando de Guatemala a hacer su sueño realidad y logró lo que es ahora, Ricardo. Totalmente, creo que quien triunfa en México triunfa en el mundo, es algo muy generoso de nuestro país, tenemos el mejor público del mundo y el Taxi, la canción, que es muy famosa, la compuso aquí porque él era taxista, todas esas historias que son reales y cuenta que su mamá llevaba sus discos a la Basílica de Guadalupe. Imagínate. Y decía que mi hijo tenga éxito y mira nada más, la virgencita siempre lo apoya. Lo que significa México y el público mexicano para todos los artistas latinos. Él llegó a México, se dice, porque ganó una demanda en contra de una marca de automóviles porque utilizó una de sus canciones y en la justicia le había dado, pues ahora sí que la razón a la marca de automóviles. Sin embargo, él apeló y ahora parece que se va a llevar una a la nota porque dijeron si la utilizó mal. Entonces parece que anda arreglando ese asunto. Sin embargo, en marzo viene a México y se va a presentar en, ya sabe, donde le encanta el Auditor Nacional y todo y estaremos al pendiente de eso. Pero bueno, pues va a estar bueno. Ya me está actualizando, muy bien. Pero bueno, familia, más adelante, a unos días de San Valentín, Salma Hayek hace una tremenda revelación. Qué rico ahora. Ni se imaginan. Nuestra Salma. Quédense con nosotros aquí en Venga la Alegría fin de semana porque se va a enterar, mire, de todo lo que dijo Salma Hayek. Ay, me cae muy bien. Y ella siempre tiene algo muy interesante, divertido que decir. Como debe ser. Así que continuamos con más. Mis alegrías hermosas. El amor siempre nos hace hacer cosas que uno jamás imaginó que le llegaría a hacer. Como, por ejemplo, casarse. Pero, ¿qué pasa cuando no se llega al altar? Pues aquí te contaremos qué pasó con algunos famosos y sus bodas no logradas. Comenzamos con Brad Pitt. ¿Qué, qué? Pues sí ha tenido como 20 esposas, ¿no? Mira, estará muy guapo y lo que tú quieras. Pero cuando estuvo a punto de casarse con Gwyneth Paltrow, ella decidió cancelar la boda tan solo unos días antes, dejando al pobre actor triste, desconsolado y sabrosísimo. Otro famoso que no creerían que lo dejaron vestido y alborotado es Maluma. El cantante colombiano planeaba casarse con su novia de toda la vida y ella lo dejó, chequen esto, por no ser suficiente hombre para ella. ¿Cómo la ven? Por último, tenemos a la gran cantante barranquillera, Shakira Shakira, quien mantuvo una relación de 10 años con Antonio de la Rúa y dos semanas antes de la boda, papas. Él decidió terminar la relación y no solo eso, la demandó. Así la cosa, mis alegrías. Felices por siempre, Ayajá. Porque en la guerra y en el amor, ni los famosos se salvan. Yo, la neta, no me voy a casar. ¿Ustedes? ¡Diste en el aire! ¡Bienvenidos! Porque les vamos a hacer una receta deliciosa, altamente afrodisiaca para este 14 de febrero. Así es, así que vamos a preparar una pasta a la vodka. Así que acompaños, vamos. ¡Vámonos! Porque ya tenemos todos nuestros ingredientes. ¡Ranita preciosa! ¿Cómo estás, ranita preciosa? Familia, queridos comensales, bienvenidos. Muy buenos comensales que tocaron. Y dijeron vodka y yo dije, vamos a sentarnos. Dijeron. Escuchaste vodka y nadie escuchó pasta. Y afrodisiaco también. Afrodisiaco, que es lo más importante. Les voy a platicar, familia. Tenemos esta pasta al vodka, que la vamos a hacer un poquito afrodisiaca, porque ¿saben qué? Se acerca este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y por supuesto, necesitamos encender los motores, necesitamos irnos preparando. Y también para ustedes, si no tienen una idea clara de lo que va a ser esta cena, porque los restaurantes se atascan, son caros, hace fila. Entonces, no hay cómo cocinar en casa, ¿verdad? La mejor comida es la que está hecha con las propias manos, dicen por ahí. Así es. Hogar viene de hoguera. Y para mantener viva la llama del amor, ¿qué se necesita, querida? Exactamente. El ingrediente secreto, el amor. ¿Qué me gusta de esta receta? ¿Qué tiene vodka? Además, es una receta muy económica, ¿no? A mí me sorprende mucho esa etimología de usted, señor Silvey. ¡Qué bárbaro eres tú! ¡Ojera, hogar, qué bárbaro! ¡Me gustó! Y nosotros en el corte estábamos hablando que si el pato laqueado, estos platillos exóticos, porque es un buen momento, querido Chá. Así es, pues, es momento de experimentar y de sacar ese lado sexy que tenemos, y no necesariamente con ingredientes caros, porque ya sabe que luego dicen que lo afrodisió, que si los ostiones, que si el chocolate, las fresas. Entonces, está bien, está padre, pero también podemos hacer nosotros una pasta afrodisiaca y nosotros darle ese significado. Por eso ya vamos a hacer esta receta. Vamos a empezar, mi querido Cervé. Master Chin, un paquete de espagueti anda como en unos 16 pesitos, depende de la marca. Y la inflación, ¿no? Así es. Y en el país depende de dónde. Entonces, justo como dices, vamos a conseguir este paquetito de espaguetis o de pasta larga, que es bastante barata. 10, 16 pesitos. Muy importante. Si usted en casita agarra y hace esto, no, no lo vayas a romper, porque esto es una ofensa para los italianos. ¡Dios mío! Exacto. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un poquito de sal y en agua caliente, a punto de hervir, vamos a agregarle suficiente sal. Y si me ayudas, mi querido Sirven, vamos a ponerle también un buen chorrito de aceite. ¿El aceite para qué, Master Chin, no es para que no se pegue? Hay gente que dice que sirve para que no se pegue, hay gente que dice que no es necesario, pero yo siempre he dicho que entre más le pongamos, sin exagerar, es bueno. Chino, pero es que siempre fallamos en la consistencia de la pasta. Cuéntanos dónde está el secreto. Ok, el secreto es que una pasta nos queda al dente. Lo que vamos a hacer es ponerlo en el agua caliente y dejar que con el calor del agua se vayan suavizando para irle dando vueltas y solito queda. Entonces, para responder tu pregunta, mi querido Sirven, una pasta al dente tarda aproximadamente 12 minutos. ¿Qué quiere decir al dente? Que va a estar ya suavecito, pero todavía firme. Y si usted la parte en el puntito de en medio, todavía va a haber un puntito blanco. Eso quiere decir que está al dente y que está en el punto. Ok. Y muchos mitos también de que agarre la pasta y embárrela en el refri. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, les voy a dar otro tipo para la salsa. Un tip, perdón, dije tipo. Tenemos gitomate y lo que vamos a hacer con la ayuda de un cuchillo con mucho filo es hacer un pequeño corte en cruz. Una crucecita. Exacto. Este corte se llama concacé y esto así lo vamos a meter. Esto lo vamos a meter al agua caliente. ¿Qué va a pasar? Solo lo vamos a dejar que empiece a nadar por unos dos, tres minutitos máximo y lo que va a hacer este corte y el agua caliente va a hacer que se suelte la piel para que los podamos pelar y que nuestros gitomates no estén tan cocidos. Así es más fácil encuerarlo, ¿no? El gitomate. Mira, es también un tip para este 14 de febrero. Háganle un cortecito a su pareja, la meten en agua caliente y ya está pegado. No, 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 no. Sale blandita, blandita ya. Justo sale blandita como este gitomate. Ok, perfecto. Ya tiene un par de minutitos y vean la facilidad con la que podemos pelar nuestro gitomate. Entonces, esto vamos a quitarle la pielcita, miren, y vamos a agregar esto aquí. Y mi querido Silven, por favor, pásate a la licuadora. Me parece perfecto. Y lo que vamos a hacer es nada más agregarle un poquito de orégano. Ya desde ahorita empezamos a condimentar. Ya desde ahorita, poco a poco. Un poco de sal y pimienta. Y fíjese que no le estoy poniendo agua como usted podrá ver. Entonces, lo que vamos a hacer es licuar porque estamos buscando un puré, no una salsa, ¿ok? Jitomate encueradito. Encueradito. Jitomate encuerado. Entonces, vamos a dejar que nuestra licuadora empiece a trabajar y vamos a hacer este puré. Muy importante ya no ponerle agua adicional porque con el agua que tiene es suficiente. Y tampoco estamos buscando que se licue mucho. Entonces, miren, vamos a regresar de este lado. Ya tenemos la pastilla. A ver, comenzarles de loco. Y miren, vamos por acá porque ya vamos con la salsa. Un poquito de mantequilla de este lado. Y vamos a ponerle también queso, ajo, un poquito de cebolla. Y, por favor, vamos a agregarle lo que acabamos de hacer. Poquito, poquito. Así está. Usted va a trabajar esto. Le va a poner sal y pimienta a su agrado hasta que esto empiece a burbujear, a espesar y a cambiar de color. Al primer gorgoro, ¿no? Exactamente. Entonces, miren, yo aquí ya tengo uno preparado. Quiero que se acerquen de este lado del sartén. Yo ya tengo uno preparado y así se le tiene que ver una vez que ya haya pasado por los suficientes minutos que debe de tener. Vamos a agregar nuestra pasta que ya está al dente. Esto ya está. Y se lo vamos a poner y lo vamos a, ahora sí que, a batir con esta salsita o a remojar, ¿ok? Una vez que esto está, véngase para acá, véngase para acá. Ya tenemos nuestra pastita. Miren, ya nada más bien bonita la vamos a poner en el centro de nuestro plato. Le vamos a poner suficiente quesito parmesano. Qué manera de platar, ¿eh? Tienes inspirado, chico. Mucho estilo. Yo creo que estás enamorado. Rafa, yo creo que está enamorado. Pues mira, me sirve en este proceso. Enamorado de la cocina. Y le quiero decir algo, antes de terminar, les quería decir, es pasta la vodka porque el vodka va acompañado de la pasta, no va en... Te lo echas hidalgo. Te lo echas así, exactamente. Bien frío. Y señora, quiero preguntarte, ¿cuánto le echas a este plato? No, pues en un restaurante de 150 pesos. Ah, bueno, pero si usted lo prepara... Exactamente, Nat, si lo preparas en casita, te va a salir en no más de 50 pesitos. Pero, ¿sabes qué? Pero va a poder ver con el de todos. No solo a tu pareja, sino también a los niños, a la abuelita y si quieres... Y a la suegra. Hay que quedar bien con la suegra. Don Master Chino, estas cositas verdes que es albahaca... Albahaca le da frescura, ¿no? Le da frescura, además, del queso. Exactamente. Y ya sabe, consienta a su pareja este 14 de febrero, si no sabe a dónde ir, si no sabe qué hacer. Y más adelante tenemos el reto de este día, que será un homenaje a la dama y el vagabundo. Pero eso será en unos minutos más, con dos parejas que buscarán ganar punto para su equipo. El espagueti. El espagueti. En este tablero digital, así es. Más adelante, si usted ya vio la película, se puede imaginar más o menos de qué estamos tratando. Así que, vámonos y que gire la boleta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así es, alegrías enamoradas. En este momento, la ruleta girará. Aquí tenemos a nuestro querido Tona. Gracias. Que nos trae muchos, muchos regalos, sorpresas increíbles. Súper. Utilicen el hashtag, mi cupido BLA, y más adelante los vamos a sorprender. Pero, mientras tanto, ¿qué, Kike? La ruleta de la alegría, como ya lo saben en Menga, la alegría fin de semana siempre está de lujo. Y bueno, antes vamos a conocer a los primeros afortunados, los primeros en llevarse alegría. Es Elisa de Aguillén. ¡Otro, vean! ¡Ahí está! ¡Qué bonita foto! ¡Qué bonita pareja! ¡Qué bonito! ¡Se ven felices! Van a ser tres, aquí la pareja que estamos viendo en pantalla. Ahí están los tres ganadores, pero ¿qué se van a ganar? Para eso tenemos la ruleta de la alegría y la vamos a girar. En este momento... ¡Gírala! ¡Venga! ¡Venga la ruleta! Y lo que se va a llevar es... ¡Boletos para el teatro! ¡Buenísimo! ¡Qué increíble plan para el teatro! Mi querido Tona. Sí, vamos a regalar, ¿qué les parece? Tres boletos dobles para la obra así de simple. ¡Así de simple! ¡Así de simple! Trata de parejas, ¿eh? De lo que quieres decir, lo que quieres hacer y lo que terminas haciendo con esta con tu pareja. La van a pasar increíble. Pero trata del amor y así. Del amor, del amor. Ok. Oigan, pues ahí tenemos los tres boletos dobles para las parejas que ya mandaron su fotografía, su selfie en el Día del Amor de la Amistad. ¡Felicidades! Ahora, va a haber más porque viene una sorpresa que realmente está increíble, Tona. Tienes una sorpresa para todos en casa que se van a quedar con la boca abierta. Les vamos a hacer el 14 de febrero. Explícanos, explícanos. Les vamos a hacer el 14 de febrero. Nada más para que se den una idea, van a tener el regalo perfecto en el lugar ideal con unas grandes sorpresas. ¡Pero, ay! ¡No me he quedado aquí, por favor! ¡Pero ya, ya, ya de una vez! No, no. ¡Más adelante! ¡Más adelante! Que nos vean aquí, que se queden con nosotros porque tenemos muchas secciones padrísimas. Así que sigan participando, recuerden el hashtag, mi cupido BLA. Saludos a todos donde nos ven, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, en todos lados. El 14, ¿tú cuál es tu plan con tu pareja? Yo creo que me voy a ir a Cancún, dos días. Voy a llevar a mi esposa a comer a algún lugar bonito. Ya está preparadito. ¿Y tú, Tona? Pues a ver qué hago, pero se me va a ocurrir que voy a... Primero, ¿sabes qué voy a hacer? Felices a todas las parejas. Me parece muy bien. Felices a todas las parejas. Y si están planeando casarse, quiero que agarren ideas, precisamente, de las bodas de los famosos de 2023. Vamos a ver. Aquí estamos listos para contarles todo esto. Qué bonito nos vemos, ¿eh? Y es que el amor y el desamor no distingue a profesiones. ¡Nada! No habla de nada. ¡Oh, no! Y los famosos lo viven con la misma intensidad que nosotros los mortales, por supuesto. A ver, ¿y cuáles parejitas llegaron o llegarán al altar este año? Bueno, pues vamos a suspirar con ellos. Ay, Julia, qué bonito es el amor. Alegría estoy, pero bueno, nadie puede conmigo porque este 2023 me tiene y nos tiene muy emocionados. Y, ¿cómo no? Bueno, ¿quién no lo hizo, la neta? Hasta llegar al San Valentín y, a bordo de un helicóptero, le pidió matrimonio. Un hermoso detalle que seguro jamás olvidará. Alegría, ¿te gustan las citas a ciegas? Pues a Becky G no. Sus amigos lo planearon y ahora se casará con Naomi Scott. Y su alegría dice más que mil palabras. Esto lo demuestran en sus redes sociales con su frase, Nuestro lugar para siempre. ¿Se imaginan bromear con un compromiso y que se convierta en realidad? Pues esta broma le jugó Lele Pons a sus seguidores y después, en un famoso festival, la broma se convirtió en realidad, entregando así el anillo de compromiso con miles de testigos. Ya veremos si estos famosos llegan al altar y se aguantan después. Y tendremos todo, pero todo, el chismecito para ti, alegría, chismosona. ¡Que viva el amor! ¡Que viva! Por siempre y para siempre. Bueno, pues en este 2023 hay muchas bodas en puerta, como por ejemplo, la de Lele Pons Higuaína. Al menos 57 millones de seguidores de estos dos divertidos y talentosos influencers festejaron la pedida de mano de la venezolana y su reina de Chayán, el puertorriqueño. ¿Ustedes saben dónde se comprometieron? ¿Dónde? En un festival de música electrónica, bueno, delante de millones de personas. ¡Qué bonito! Se conocieron en el 2020, en el 2021 se hicieron novios, en el 2022 se comprometieron. Ya hasta tienen su unidito de amor en el centro de Miami. Yo creo que sí, apunta para mí. Ya, señor, así hay esperanza, todavía así hay esperanza. Gracias, gracias. Oigan, nosotros que la neta, mire, hasta el reencuentro de RBD nos dieron, fue Maite Perroni y Andrés Tobar que celebraron a lo grande su boda en medio de varios amigos del espectáculo y ahora ya hasta esperan el bebé. ¡Ay, bendito! ¡Bendito Dios, se casaron porque gracias a esa boda fue que decidieron hacer la gira de RBD! ¿Por qué? Porque cantaron, que el DJ les puso la canción, se animaron y ahora mira, tantas, veintitantas fechas, millones y facturando ellos. Oye, facturando, no llorando y facturando, como debe ser. ¿Verdad que sí se puede? Y además, los dos guapísimos actores, ella mexicana, el brasileño, con ocho años de vivir juntos y un hijito, al parecer llegaron al altar este año. ¿De quién creen que estoy hablando? ¿De quién? ¿De quién? De Ariadne Díaz y Marcos Ornelas, una pareja bien bonita que después de que le diera el anillo hace cuatro años, pues no hay boda todavía. ¿Se comprometieron hace cuatro años y se salió? Bueno, se tardaron. ¿Será que la pandemia tuvo que ver? Puede ser. Los tiempos a veces no importan y para el amor, lo que a mí me queda clarisísimo es que no hay edad. ¿Por qué lo dices tú? Estoy de acuerdo. Bueno, yo la neta le llevo diez años a mi esposa y no importa. ¿O sea, eres más chico diez años que ella? Sí, yo más chico. ¡Más chico! No, pero eso es como lo que pasa con Alexis Ayala y Cintia Aparicio. Ustedes saben, ¿no? Él encontró el amor y yo digo que se vale porque aunque ellos digan que los veintiocho años que se llevan, pues influyen mucho veintiocho. No se nota, acuadro, no se nota para nada. Y para el amor no hay etiquetas, ¿de acuerdo? Exacto. No pasa nada, hombre. Se ven felices, mira nada más, se ve que la pasan bien padre en la playa. Oye, ya conoció hasta a los suegros. Sí. Él, y dijo que bien, que la pasó bonito, que estuvo cool. O sea, ya cheque, aprobado. Se lleva con la hija. O sea, es importante la onda de los suegros. Si no, 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 no. Digo ustedes que son los casados, ¿verdad? También con la pasión de tu esposo. Así, cuéntenos a nosotros. A ti que nos va. Así fue la pareja increíble, la verdad. Y pues después de la fuerte polémica con la separación de Marjorie de Sousa, el actor argentino, Julián Gil, es nuevamente flechado por Cupido. No aprende. Bueno, más bien por la mexicana y comentarista de deportes, Valeria Marín. A quien le pidió muy románticamente matrimonio, ¿saben dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Que Catar, latinos de Catar. Qué gran compromiso hicieron. Se aprovechó del viático. Ya lo dejaron de hacer allá y dijo. Sangrándole, sangrándole. No le gasto, se ve bonito, ¿no? Bonitas fotos para las redes sociales. Vámonos. Lo dije o lo tuiteé. No, no, pues aquí en Televisión Nacional. Oiga, y la muy famosa reggaetonera México-Norteamericana Becky G. Dijo sí al futbolista estadounidense. Vea usted, argentino Sebastián Leckett. Vea usted, ahí están también las imágenes. De verdad, todo esto que le estamos diciendo nos da esperanza de salir ya este 20, 23. Por Dios, anímese a dar el anillo. Es tu año, Kiri. Es tu año, este año sales. Nosotros, hoy estamos rayando. Nosotros ya salimos, comadre. Sí, ya, se ponen de los ojos, no lo restriegan. Aunque sea en rifa, pero vamos a salir. Algo haremos, algo haremos. Yo solo les puedo decir, ¡que viva el amor! 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 Y yo, por acá. Y yo, por acá. Oigan, qué bonito. El amor está en el aire y no cabe duda que Juan Gabriel es uno de los mejores compositores y tenía un dilema si es que la costumbre es más fuerte que el amor. Si estamos con esa persona y seguimos procurando esos detalles y por eso el día de hoy tenemos una dinámica en la cual vamos a definir si es costumbre o es amor. ¿Están listos, compañeros? ¡Listísimos! ¡Listísimos! Vamos a tratar de responder. Vamos con la primera situación. Ok. Que él pague siempre cuando salen. ¿Qué opinas, Ceci? No. ¿Costumbre o amor? Que pague siempre... No. No, ¿cómo? Es que no se puede escribirlo. O sea, es que automáticamente pensé en mi relación y todo lo dividimos por mitad. O sea, todo. La salidita. O de repente si yo traigo, yo lo quiero invitar, yo lo invito, pero no tenemos ese rollo de que tienes que ser tú por ser el hombre. Es una buena costumbre. Tienes que juntarte más con mi esposa, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Para que también tengas la costumbre de pagar siempre la mitad. ¿Está bien? Muy romántico. En este panel hay puras personas muy fieles que tienen relaciones de mucho tiempo. Y bajamos las paletas. Por favor, vamos con la siguiente situación. ¿Qué opinas tú en casa? Que ella se arregle para él, aunque tenga ganas de estar en fachas. ¿Costumbre o amor? Señor Rafa. ¿Es un acto de amor? Sí, que se arregle. ¿Es un acto de amor? Dijiste algo bien clave. Pero no lo hago yo. Aunque tenga ganas de estar en fachas, entonces sí es un acto de amor. Así es. Por supuesto, es un acto de amor. No necesitas una fecha en especial, no necesitas que te inviten a cenar o salir para recibir a tu pareja bien guapetona, que digas, ¡ah, caray, ¿ahora qué pasó, mija? Pues nada, me reí. ¿Cuántos años te casaron, mi querido Rafita? Vamos para 20, mi querido Sir Ben. Para 20. 20 días a todo el público de Chihuahua. Sí, así es. Y bueno, creo que aquí la comunicación ha sido parte fundamental, pero amor y costumbre, ¡híjole! Es una línea bien difícil. Muy difícil. ¿Les parece que estamos con la siguiente situación? Venga, venga. Yo quería decir que, bueno, es que no siempre uno amanece con ánimo de arreglarse, pero está bonito el detalle de repente tener esa lucidez, ese impetu de, ok, hoy quiero verme linda para mi novio y que nunca se pierda esa bonita costumbre. Exacto. Qué bonito. Que gane el amor. Que gane el amor. Vamos con la siguiente pregunta. Ir a comer con los suegros todos los fines de semana. Esta es importante. Piénsela bien. Costumbre o amor. A ver, sin pelos en la lengua, por favor. Pudiera decírselo yo, señor Sir Ben. Sí. Es un acto de mucha costumbre y tradición. Y los mexicanos mexicanos, por supuesto. ¿En serio? Tampoco tiene que ser de a fuerza. De a fuerza. Levanten su paleta, por favor. Quique, estás dudando como que da vueltas el pirulín. Yo soy igual que el pirulín. Es parte costumbre y parte es amor. ¿Por qué? Porque sé que para mi esposa es muy importante. Entonces, lo hago por amor a ella. Pero luego a veces se convierte en costumbre cuando ya pasa mucho tiempo y siempre es como, es bien sabido. Se convierte en un hábito después de que lo haces 28 días seguidos. Entonces, después de que lo haces, ya después de varios meses, sabes que ese día es para ir a comer con tus suegros. Y es costumbre. Gracias por este consejo, porque, Quique, recuérdanos cuánto tiempo llevas con tu mujer y de tus hijos hermosos. Oh, ya tenemos como, ya vamos para tres años de casados. Tres años de casados, tenemos dos pequeñitos hermosos, mi querido. Más lo que anduviste freelanceando, ingeniero. Más el acumulado. Más el acumulado. No le llevo a los 20 de Rafita, le voy a pedir unos buenos consejos. Quique, tú eres un ejemplo, Quique, del regio, de verdad. Apuesto, fiel y es un regalo tenerte en este programa. Que no, muchísimas gracias. Que hay amor, ¿eh? No, 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 no. Esa amistad, esa amistad. Así es. Compañeros, vamos con la siguiente. Eso fue amor. Está bien, bajamos las paletas, por favor. Que ella se haga cargo siempre del mercado, ya sea del desayuno, de la comida y de la cena. A ver, costumbre o amor. Amor, definitivamente. Amor. Porque no es algo que disfrute yo el estar pidiendo el súper, pero lo hago porque sé que él se va a poner muy contento. Entonces, a veces tenemos que dividirnos las tareas y él disfruta de esas cosas, pero yo no, a mí me cuesta más, entonces definitivamente es porque lo amo. Esme, podríamos decir que son roles que vamos cada quien adquiriendo. Por ejemplo, a él le toca sacar a los perritos a pasear. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué hace él a cambio de eso? A él le encanta limpiar la casa, o sea, le encanta aspirar, le encanta trapear, le encanta todo, tener orden, porque aparte tiene toc, es obsesivo, compulsivo con el orden. Con el orden y con la noticia. Y yo, bueno, yo también coopero, obviamente somos un equipo y como dice Rafa, es muy importante la comunicación, nunca se queden con nada, o sea, siempre platíquenlo y yo le digo, ok, si tú barras la terraza, yo limpio los vidrios. Ojo, ojo, ¿eh? El que la mujer vaya a hacer el súper no es un acto de amor, o sea, ni tampoco una obligación, es una mala costumbre. Puede ir a hacer uno el súper y el día siguiente puede ir tu mujer. Pero cualquiera de los dos, puede hacer las dos cosas. Exacto, es a lo que iba, o sea, no tiene que ser una costumbre que la mujer siempre haga el súper. ¿Qué opinas, Kikín? En mi caso, hacemos el súper los dos, nos llevamos a los dos niños y cada quien trae uno, porque uno solo no puede con los dos. Entonces, nos vamos campechaneando, yo agarro a Kikín y ahí él lo traigo jugando por el súper, voy agarrando cosas de que ayúdenme a buscar el papel, ayúdenme a buscar esta otra cosa que falta y vamos a encontrar, y voy con él y ella va con Emanuel y lo trae ahí en el portabebé, eso es todo, lo va amamantando y lo tenemos que hacer entre los dos porque si no es muy complicado. Y eso lo hacemos, la verdad, que por amor, porque que no se le cargue la mano a ninguno de los dos, es un momento que también hacemos como en parte de la familia. Muy bien, es mi amor, Kikín, amor. Yo tengo una pregunta para Kikín. Ah. O sea, cuando andan en el súper, por ejemplo, y los niños de repente quieren cositas, ¿qué haces? ¿Quién de los dos le da permiso de comer ciertas cositas pero así como el alcahuete, pues? Fíjate que Cintia es más pasaron en ese sentido, yo soy un poquito como más riguroso con el tema de la comida, si ya comió, desayunó bien, comió bien, adelante, que agarre postre, pero si no ha comido, no dejo que lo abra en el súper, le digo, para después de comer, y se lo quito, lo meto al carrito pero hasta después de comer. Muy bien. Esme, yo me identifico mucho con tu novio, creo que los hombres de estos tiempos no nos tiene que dar miedo la planchada, la trapeada, la lavada de trastes, eso da autoestima en la pareja. Y se hace equipo. Vamos con la última situación, que uno de los dos tenga siempre el control de la televisión, por favor, levantamos las paletas en este momento, es costumbre o es amor, ¿qué opinas tú en casa? Ese es un acto de amor, el que tú llegues a tocar en ese momento tan sagrado cuando agarras el control de la televisión y dices, señores, señores, a partir de este momento, esto que voy a hacer es amor y nadie se acerca a la televisión. Qué bonito, señor Kikín. Aquí se ha convertido en costumbre, desde que tenemos a nuestros hijos, el control lo podremos tener nosotros, pero el contenido es el que le gusta a ellos todo el tiempo para que se entretengan. El ingeniero, tiene el niño chiquito. Te voy a decir una cosa, o sea, yo ya soy la del control en la casa, o sea, en la casa literal de la tele. Ya tiene mi nombre grabado porque, ok, él puede decir, ¿qué vamos a ver hoy? Y pensar los dos y todo, pero no se decide rápido y yo soy así de que, esta, ya está y siempre se ve lo que yo quiero ver. Bueno, ¿cómo será este acto de amor? Que yo digo, no puede ser posible, mi mujer, ¿qué? ¿Dónde está el control de la tele? Y me pongo, hasta que no lo tengo, mira, me siento relajado y amado. Oiga, qué bonita dinámica, pero opínanos, ¿qué opinas? Mi Cupido BLA, compártenos a través de este hashtag, ¿qué piensas? Y el amor platónico, es de los amores muchas veces más bonitos también. ¡Claro! Que nos digan, ¿qué piensan del amor platónico? Aquel que por más que queremos, no se materializa. ¿Les ha pasado? Pues, alguna vez sí. A mí me tocó hacer un video con Faye. ¿Ah, sí? Y me enamoré de Faye, los próximos tres meses de mi vida, estaba yo así, hice el video de, me enamoro de ti, de esa canción, y Faye, bueno, Faye, claro, claro. Bueno, yo creo que todos tenemos nuestro cuerpo. Amor platónico, yo creo que ya hoy en día estoy un poquito mayorcito en edad, pero siempre fue Nicole Kidman, para mí es una mujer elegante, con clase, siempre recta, educada, refinada, o sea, no sé, me encantaba. ¿Y tú? Yo por ahí me enteré. Yo por ahí me enteré. Yo fui el amor platónico, pero de Jennifer López, yo fui. Tú fuiste. Yo también. Yo también. El de Brad Pitt. Yo fui el de Brad Pitt. Mira con lo que se vino a conformar. Fíjate, con Ben Hable, para regañarlo en los Grammys. Oigan, si me escucharon o no, yo el de Brad Pitt. Brad Pitt. Se quedó con Jennifer López. No te tomo un moro. Era de un piú. Pero bueno, hablando de amores platónicos, yo le quiero presentar al amor platónico de muchas. Vean de qué les estoy hablando. A ver. ¿Será este Mr. Amado? Aún no lo sé, pero gracias Ángel de la Baciencia. Gracias Ángel de las Forteronas. ¿Será este Mr. Amado? Aún no lo sé, pero gracias Ángel de la Baciencia. Así agarraron a nuestro querido Quique en el aeropuerto. ¿Ese es un acto de amor? ¿Cuándo fue eso, Quique? Platícanos. Fue hace dos fines que estaba en el aeropuerto y yo no me di cuenta hasta que él me lo mandó al grupo y ya después me metí y vi que tenía como 500 mil reproducciones y no sé cuántos comentarios. Pero ahí mi duda es ¿qué me estaba enfocando? Porque me cortó la cabeza. ¿Qué le estaba gustando? Mira, el six-pack, licenciado. El six-pack. Oye, robando suspiros por doquier, mi querido Quique. No, completamente un halago toparse con esto y verdaderamente es amor mío para usted. ¿Pero cómo le dice un ingeniero así como? ¿Será este mi amor? ¿Mi amor a mí? ¿Qué? ¿Mi amado? Oiga. Que me den otro tequila por mi rato. De regreso con toda la alegría, con toda la actitud y muchísima atención porque las reglas cambian durante sábado y domingo. Jugaremos en dos equipos. Cada reto sumará puntos en este tablero digital. El equipo que menos puntos acumule tendrá un castigo memorable, Nat. ¡Híjole! Va a haber castigo entonces, Quique. Va a haber castigo. Bueno, pues este fin de semana jugaremos en el equipo de las muchachas chulas, las mujeres. Tenemos también el equipo de los hombres, de los pachucos, cholos y chundos. ¡Sale! Ahora sí, empiezan a sumar los puntos desde este primer juego, desde este primer concurso. Así que pongan muchísima atención y concentrados porque aquí los pachucos, cholos y chundos vamos a ganar. ¡Vamos a sumar! Querido Quique, estamos listos para la primera dinámica. ¿Qué les parece? Eso, eso. Vamos con el primer reto que es guerra de chistes. El objetivo es hacer reír al otro. Tenemos varios elementos. Tenemos el pulpo virolo, tenemos la coronita del rey con nariz de cacahuate y las reglas han cambiado. Pueden usar el accesorio que quieran, sus mejores técnicas para ganar, no pueden tocar al contrincante. Nada de hacerle cosquillitas ni nada. Dense la mano, por favor. De este lado, pachucos, cholos y chundos contra las muchachas chulas de Chihuahua. ¿Ok? El último que quede es el equipo ganador. Van a ir pasando en lo que esté el cronómetro. ¿Están listos? ¿Están listos o no? ¿Quién va a empezar? ¿Están listos? Yo, yo empiezo. Ok, va. ¡Comenzamos! Ok, ahí va. Estoy soltando un poquito la energía. Dime una cosa. ¿Cómo se dice sucio, pelo sucio en chino? ¿Cómo? Chinchampu. Ahora sí, a ver. Estaba Pepito con la maestra. Le dice la maestra, Pepito, si en esta mano tengo ocho naranjas y en estas siete manzanas, ¿qué tengo? Y le dice Pepito, pues unas manotas. Está bueno, está bonito, está bonito. A ver, otro chiste. Este, le pregunta, es que no se me viene. ¡Te reíste! ¡No te reíste! Ah, pero está contando el chiste ya. Pero yo, yo no contaré el chiste. Pero está descalificada porque te reíste. Ustedes no se preocupen, si la van a descalificar, descalifíquenla. Aquí sigo. Bien, bien. No tienes razón. Error de cabina, error de cabina. Yo estoy contando mi chiste. A ver, otra vez. Ok. O sea, neta. Te vamos a dar chance porque eres nueva, va. Ok. ¿A dónde se va una pulga cuando muere? No tengo idea, ¿a dónde? Al pulgatorio. ¿Qué le dijo un hule a otro hule? ¿Qué le dijo? Chubule. Sí está bueno, si te quiere reír. Venga, Esme. Ok, ¿ya? Ok. Le dice un hijo, al papá le dice, oye, papá, ¿cómo se escribe la palabra campana? Y el papá le contesta, pues así, como la pronuncia, así, como la escuchas, ¿no? Ok. Tolón, tolón. Así lo escribió, tolón, tolón. No, campana. Fue difícil, fue difícil, porque me da risa que lo cuenta mal. Ok, a ver, a ver, a ver. Es que cuentas muy mal, ¿por qué cuentas malos chistes? Es como el otro día que dijiste que tirititita. Chiquen, no estamos en el sin palabras. Ya, ya, perdón, perdón, perdón. A ver, a ver, dice, Pedro, me tienes harto, en lo único que piensas es en comer, pero ¿a qué te refieres croquetamente? Te está riendo, te está riendo, prometo que te está riendo, vean, está apretando, está diciendo, ya perdí, ya perdí. Sí, sí, es mi perdón, bueno, las muchas chulas. Otra mujer, otra mujer. Pero ¿qué tal? Olga, por favor, puedes agarrar por favor tus propios. Ay, qué miedo. El pulpo virolo, tenemos. ¿Y bigote? El ojo del pirata o el bigote, has decidido el bigote, perfecto. Sí, un bigotazo, ¿no? Mira qué bonito era de mí. Ok, va. Ay, se cae, oye. Venga, venga. Venga, venga. A ver, dice, ¿cuál es el animal más viejo del mundo? La vaca, ¿no? Porque no se ven blanco y negro. Uy, ¿no? Ay, bueno, ahora. Leído. Doctor, ¿quién es? Talandas. ¿Qué talandas? Yo bien, gracias, ¿y tú? Te quieres reír, sí te quieres reír. Malísimo, malísimo. Estás a punto de reírte. ¿Tolón, ¿tolón? Ahí va, ahí va. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo, ¿qué parezco? ¿Chano? Padece un osito. ¿Ese era chiste? Se está perriendo ya. Ok, ok, ok. Es más, para que veas que soy legal, voy a agarrar uno de aquí. A ver, dale. Dice, ¿tú sabes por qué los gatos son tan buenos jugando videojuegos? No, ¿por qué? Porque tienen siete. Pareces villano de novela. Está bonito. Está malo, está malo. Está bonito. ¿Qué le pidió una montaña a otra que estaba grosera? ¿Qué le pidió? A ver si vas cambiando de actitud. ¿No? Oye, descalificada. No, ya debería, ya sacarla. Yo no la escribí, ¿eh? Oye, ¿tú sabes por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Pues es que ya está bien cuadrado. Como Quique Mayagoy te hace cuadrado. Pues bien, o sea, ¿no? Dios mío. ¿Qué es eso? Papá, ¿qué se siente tener? ¡Buenos! Aparte, los chingos más malos. ¡Buenos! Quique, perdón. Gracias. El ganador en esta ocasión, que pasen los pachucos. ¡Buenos! Y ahora sí va a haber castigo, ¿eh? Se va a poner muy bueno. también debería de haber un castigo para los chistes malos. O sea, el peor chiste. Oye, yo tengo una incertidumbre. ¿Cómo suenan las campanas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pregúntale a eso. Así como se escribe. Oigan, Pachuco, solo es insundo. ¡Punto! ¡Punto! Oigan, el amor está en el aire. Es mes del amor y la amistad. El planeta entero, pero el pueblo mágico de Tepoztlán es un lugar muy especial porque una parejita nos cuenta su historia. La verdad, es un gran lugar para pasar un gran fin de semana con tu pareja. Cuéntanos, por favor, ¿qué les parece Pamela Totosao? ¿Cómo surgió su historia de amor? Yo a mi esposa la conocí cuando teníamos 16 años, estábamos en el colegio aún y la chispa seguía. ¿Ya llevan cuánto tiempo juntos? 25 años. Después de un poquito más de 20 años nos volvimos a encontrar. ¿Ya cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, 6 años de noviazgo, pero el 5 de febrero de este año, 2023, nos casamos. Amor a primera vista. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos? Estamos a comer 46 años. ¿Y cuál es la clave para tanto tiempo? Es la comunicación entre ambos, su espacio, mi espacio y nuestro espacio. Perfecto. Yo creo que ya nos tenía preparado que nos encontráramos. nos conocimos en la secundaria y gracias a las benditas redes sociales nos volvemos a encontrar, ¿no? Tenemos 3 años juntos, felizmente juntos. Esto, me regalaron una paleta de chocolate, y yo quería robar un beso y no me lo dieron. ¿Y después qué sucedió? Después de eso, ya le entregué la paleta y ya tenemos aquí 25 años casados. nos gustábamos ambos, pero después de ahí estuvimos como unos 5 años cada quien en sus relaciones y nos volvimos a encontrar hace unos 3 años y medio aproximadamente y pues aquí andamos. Ahí está, muchísimas felicidades, amigos, regresamos al estudio. ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! El amor, literal en el aire, el amor está en todas partes. El amor. Y lo padre y lo bonito es que todos tenemos una historia de amor diferente, compártanlo a través de nuestras redes sociales porque la estamos leyendo todas y seamos parte de este mes en donde tiene que reinar el amor. Hagamos el amor y no la guerra. Eso, me gusta, buena frase. Que se dio el claquetazo oficial de inicio de grabaciones de Escape Perfecto con Marco Antonio Regil y Carlos Espejel. ¿Qué te parece? Y vamos a ver cómo ocurrió y felicidades a todo el equipo. Será un éxito, estamos seguros. Se realizó el claquetazo inicial del programa Escape Perfecto bajo la conducción de Marco Antonio Regil. ¡Gracias! Pues es una nueva temporada que tiene más premios, ahora la jaula va a tener más de un millón de pesos en premios y va a tener, no puedo darles los detalles todavía pero dentro de la jaula va a haber algunas cosas diferentes que las que habían antes. Carlos Espejel pondrá su toque cómico como co-conductor de la emisión. Creo que han hecho un programa perfecto, estar con mi amigo Marco Antonio pues me da mucha alegría siempre conmigo cuando la pasamos muy bien y creo que un poco se trata de eso de transmitir. Yo por supuesto ponerle esta parte de comedia cómica, decir las cosas irreverentes o simpáticas y el talento de Marco pues para ir conduciendo el programa. Es un poquito eso que se sientan como en su casa, que lo disfruten. Carlos y yo somos excelentes amigos, siempre he dicho que es mi hijo, de broma, que siempre decían que si no quería tener hijos digo, pues mejor adopto a Carlitos Espejel que ya está hecho y derecho y siempre hemos sido buenos amigos y es la primera vez que vamos a trabajar juntos la química que traemos está muy divertida, muy padre. Escape Perfecto llegará a su pantalla el próximo 10 de abril 4 de la tarde por Azteca 1. Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana Pavel Hunda. ¡Bravo, qué bonito! Y esto va todo el equipo de producción, nuestro jefe Adrián Ortega, la verdad es que va a ser un exitazo. Y bueno, hablábamos de Marco Antonio Regil que se ve rejuvenecido, bajo 24 kilos, no solamente es trabajarse físicamente, ¿no? Es también trabajar desde adentro en las emociones, él lo proyecta, él lo refleja y bueno, las tardes del 1 estarán espectaculares con esta nueva programación que comienza este lunes, ya, con la entrada de Amor en el aire, ¿no? Nosotros al extremo estaremos de 4 a 5 y luego Amor en el aire de 5 a 6 y próximamente el estreno de Escape Perfecto. Serena González que también se ha unido a estas filas de TV Azteca que está espectacular y entonces se renueva toda esta barra, seguiremos al extremo, por supuesto, y con mucho más contenido y me encanta esta mancuerna porque los dos son carismáticos, divertidos y mira esto de padre e hijo, no me lo sabía. Está bonito, ¿no? Y aunque ya no sé si mismo decir, mejor lo adopto, dije, ay, bueno, pero bueno, está interesante. Oiga, a unos días de San Valentín Salma Hayek hizo tremenda revelación, le platicaba en el bloque anterior porque confesó pues que tenía fobia al matrimonio, no sé, quería casar y vaya, quería, bueno, al final llevar una relación sin el compromiso, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que la obligaron. Mire usted. ¿Cómo la convencieron? Después de 14 años de casada con François Henry Pinot, Salma Hayek ha revelado que no quería casarse con el magnate francés. Incluso dijo a una publicación que su familia casi la llevó a rastras a la corte un 14 de febrero de 2009 para que se casara por el civil con el padre de su hija Valentina Paloma. Salma no tenía planeado ir ese día al juzgado y no porque no quisiera a su pareja, sino que estaba nerviosa. Había dicho que sí al matrimonio, pero en realidad no se presentaría. pensaba convertirse en una novia fugitiva. Pero a la actriz no le dieron otra opción más que aceptar casarse pues su amado ya le había propuesto matrimonio en tres ocasiones. Después de la ceremonia civil celebraron una boda en Venecia. Aunque Salma le tenía fobia a dar ese gran paso, envió un mensaje a todas las mujeres a dejar atrás sus miedos al matrimonio y hasta se animó a renovar sus votos. Y Salma aparece en la portada de una famosa revista. Tuvo una sesión de fotos con mucho glamour y sensualidad. Y estuvo acompañada de un amigo muy peludo. ¡Ay, el perro, pato! ¡Lobito! ¡Lobito! Soy Mariela Terrones. ¡Siempre sonríe! ¡Estás en Venga la Alegría! ¡Fin de semana! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! No cabe duda que el corazón no envejece, el cuero es el que se arruga. ¿Cómo es? Es al revés, ¿verdad? El cuero es el que se arruga y el corazón envejece. Mire, al final yo creo que nos vemos como nos sentimos. Salma Hayek siempre ha sido ella extrovertida, le gusta enseñar lo que tiene, no se ha inhibido en lo absoluto. Ahí la estamos viendo. Ahora con la película esta de Magic Mike que la verdad es que tiene unas escenas candentes y lo que le sigue. Pero la verdad está guapísima y qué padre, me da gusto que sea una mexicana. Bien dicen, ahora sí un dicho que no importa la edad, nada más si eres un vino o un queso. Y ella lo comprueba totalmente porque cada vez está más guapo, más sexy y justo como que refleja esta seguridad de eso y una mujer completa, yo me siento súper bien conmigo misma y le vale todo y eso se nota. Y le gusta ponerse lo que sea y enseñar y verse sexy. Así señora, levántese y no pasa nada. Oiga, ante los rumores de infidelidad de Tomi Motola, ya que hablamos de estrellas internacionales mexicanas, se ha revelado que Thalía y Tomi realmente nunca han dormido juntos. ¿Cómo? Esto lo dijo la propia Thalía, que ella tiene su propio cuarto según una ex empleada de la pareja que trabajó como niñera de sus hijos. Mira, la cantante peruana Leslie Shaw que fue señalada como la tercera en discorio después de todo este rumor, de este rumor, rompió el silencio, la entrevistaron, tuvo que salir a dar la cara porque, bueno, Thalía nunca había estado inmiscuida en estos rollos, a ella tampoco le convenía. Yo sí le creo, la neta, yo sí le creo. Se ve honesta, sí. No tiene ninguna necesidad, aparte este chisme es súper infundado, la verdad, quién sabe de dónde salió, pero empezó, no tengo idea, pero empezó a abarcar todos los titulares de todos lados y obviamente tenemos que tocarlo porque de eso es de lo que se habla, pero desde mi punto de vista sin ningún fundamento. Thalía lo que está haciendo es regresar poco a poco a la música porque la vimos un poco separada cuando ella se dedicó totalmente a su familia y como que extrañaba esta parte ahora que regresaron sus telenovelas y todo el rollo, pues al final ella se vuelve a poner en el candelero y pasa esto, ¿no? Totalmente, y nada más por quitar algunas fotos de redes sociales o no seguir publicando que fue realmente lo que ella hizo, ya es como, le están poniendo el cuerno. Lo que me quedé con la duda es como que no duermen en la misma habitación. Pues imagina, a mí se me hace imposible, ¿no? Porque cuando vives con alguien y quieres a alguien es como apapachar. Oye, dormir de cucharita, ¿dónde quedó ese romanticismo? El aliento matutino. No, no, ¿qué? El aliento matutino.